mega ardor de eeuu por la visita de xi jinping a arabia que ha iniciado este miércoles hubo escolta aérea honores militares la familia real en pleno fue a recibirlo al aeropuerto nada de eso hicieron con biden desde luego las relaciones van por muy buen camino serán un hito histórico decía china en las primeras horas de esta interesante visita el presidente chino se reunirá con líderes árabes y eeuu no le gusta dice que están claros de que china quiere ocupar un lugar de influencia en el medio oriente están están les ardió les ardió la unión europea mientras tanto inicia un ataque hacia china un ataque económico china ya respondió que se defenderá ante los paneles que le acaban de abrir la wonder legend hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en este canal gracias que están viendo los vídeos gracias por el apoyo y el respaldo de siempre bueno inició la visita del presidente xi jinping a arabia se los comentamos nosotros inmediatamente una vez que se había hecho oficial que viajaría anoche hicimos el vídeo algunos de ustedes lo pudieron ver ya era tarde otros no de nueva cuenta hoy hacemos un recuento de qué está ocurriendo déjenme nada más comentarle por ejemplo que los árabes han sido pues se han querido mandar la señal de que las cosas van hacia china hacia ese lado del mundo no hacia occidente viene en la escolta aérea al presidente xi jinping los aviones militares de arabia escoltando al presidente xi aquí hay otro miren ahí va aterrizando mira la escoltando al presidente xi lo recibieron con honores con salvas y todo aquí está este es del miren y el presidente sí lo que se alcanza escuchar son algunas salvas por ahí no se los puedo poner aquí este vídeo porque luego a veces se ponen bastante roñosos este sí ahí está toda la familia real en pleno acudieron a recibir al presidente sí mientras bajaba del avión la dificultad para caminar pero bueno finalmente ahí estaba todo el poder árabe de arabia saudita recibiendo al presidente sí hay que algunos comentarios decía el ministro de energía el príncipe abdulá sis bin salmán dijo que riad seguirá siendo un socio energético confiable para beijing y que los dos países impulsarán la cooperación en las cadenas de suministro de energía este miércoles empresas chinas y saudíes firmaron 34 acuerdos de inversión en energía verde tecnologías de la información servicios de la nube transporte construcción y otros sectores informó la agencia estatal de noticias saudita spa no dio valor a los acuerdos pero había dicho anteriormente que sellarían acuerdos por un valor de 30 mil millones de dólares si fue recibido a su llegada por el gobernador de riad el canciller del reino y el gobernador del fondo soberano de riqueza se esperaba que el príncipe heredero mohamed bin salmán le ofreciera una espléndida bienvenida en contraste con la recepción discreta del presidente estadounidense joe biden si sostendrá cooperaciones bilaterales con arabia saudita y riad luego organizará una reunión más amplia con los estados del golfo trabajará con el consejo de cooperación del golfo y otros líderes árabes eso es lo que se estaba comentando de inmediatamente inmediatamente pues ya ha salido el ardor es que no le gusta a eeuu no le gusta que los quieran sustituir en otras partes del mundo reaccionaban y la casa blanca dijo el miércoles que la visita del presidente chino si jimping arabia es un ejemplo de los intentos chinos de ejercer su influencia de todo el mundo y no cambiará la política de eeuu hacia oriente medio john kirby portavoz del consejo de seguridad nacional de la casa blanca dijo a los periodistas que ciertamente no es una sorpresa que el presidente si esté viajando pero que eeuu se centró en su propia asociación en la región somos conscientes de la influencia que china está tratando de hacer crecer en todo el mundo decía la casa blanca no pues no le gusta que china también tenga buenos nexos buenas relaciones con los países sólo ellos pueden así que era la reacción que estaba llegando de eeuu que tiene una guerra comercial con china una disputa que podría incluso acabar en guerra y con arabia pasan muy malos momentos en estos tiempos hay mucha este porque arabia decidió no someterse al juego del energético estadounidense se fue más con la opet más con rusia y eso puso furioso a eeuu biden amenazó a los árabes que desde luego también le dijeron a ver espérame si no si también tenemos brazos con que darte pero bueno ahí está el asunto a ver qué ocurre por cierto que la unión europea se está lanzando en contra de china fíjense que como contexto charme michelle es el presidente del consejo europeo este charme michelle fue hace una semana a china es el el presidente del consejo europeo fue a china hablar con sí de varias cosas que hay que acercarse a pedirle que hable con rusia etcétera este charme michelle es el archi enemigo de la von der leyes no se soportan se ven en el pasillo y no se hablan van a una conferencia de prensa y ni siquiera las notas se las pasa nada nada 0 7 se detestan entonces la von der leyen salca hoy es una invictiva que es la von der leyen por supuesto no la conoce pero si debe conocerla estoy seguro que si conoce está la von der leyen pues el caso está que la unión europea anunciaba este miércoles que pidió la apertura de dos paneles contra china en la organización mundial de comercio por restricciones impuestas a lituania y límites para que detentores europeos de patentes puedan defender sus derechos la comisión europea el brazo ejecutivo de la unión europea o sea la von der leyen la enemiga de charles michelles aseguró que en los dos casos la medida de china son altamente perjudiciales para los negocios europeos y que en el caso de lituania tienen un impacto en el funcionamiento del mercado interno del bloque entonces de acuerdo con la comisión habilidad adaptadas por china redujeron el intercambio comercial en un 80 por ciento se llevaron a los chinos a estos paneles la unión europea china ya respondió por cierto que del pleito de charles michelles y la bonde rey no sé no él hay mucha el político un portal estadounidense decía que no empezó o sea de que de que pronto que todo empezó en turquía cuando el charme chel bastante mal educado dejó a la wonder ley en de pie mientras se sentaban todos cerdo van el y otros y la bond y la wonder ley en ahí dijo ya saca este boleto conmigo y a partir de ahí un pleitazo no sé si también tenga que ver el hecho de que los alemanes como la bonde rey y los franceses como charme chel no se quieren absolutamente para nada pero el caso es que los dos así se llevan en este asunto china ya dijo que defenderá sus intereses legítimos ante las disputas comerciales la parte china examinará debidamente la solicitud pertinente presentada por la unión europea de conformidad con los procedimientos de solución de diferencias de la omc defenderá enérgicamente sus derechos e intereses legítimos declaró el ministerio de comercio chino en un comunicado no piensan dejarse los chinos pues de esto que intenta hacer la wonder ley en así las cosas con la visita del presidente si lo más importante viene el jueves y viernes cuando tenga la reunión con los líderes árabes gracias por estar en este canal por ver estos vídeos